...actividades con motivo de la conmemoración de los 40 años viviendo en democracia en España. Nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este año, 2018, una serie de actos y actividades, como digo, para celebrar los 40 años de la Constitución. Entonces iniciamos un ciclo de foros que van a estar realizándose durante los meses de febrero, marzo y abril. Todos ellos van a estar centrados en el medio rural, donde van a intervenir la alcaldesa de Nieva, María Luisa Gorgojo. Va a intervenir también Dani Chaparro, que es una formadora coach. También está en Segovia, ubicada en la provincia, en la zona del Duratón. Y también está Mónica Merlo, que es una joven emprendedora ubicada en la zona del Carracillo. Nosotros en el Partido Popular de Segovia vamos a dar muchísima importancia al desarrollo rural y vamos a dar mucha importancia a lo que la mujer hace para que el desarrollo en nuestros municipios sea posible y siga siendo posible. En el mar de marzo vamos a tener otro foro que va a estar dedicado a los servicios públicos de calidad en el medio rural y en el mes de abril otro foro que va a estar dedicado a la demografía y despoblación y también referente a nuestro medio rural. Yo creo que la provincia de Segovia ofrece un número de posibilidades gracias a su cercanía a Madrid y a las comunicaciones con las que cuenta. Yo creo que también somos muy conscientes del gran problema que hay ahora en la provincia, como es la demografía o la despoblación en el medio rural. Desde el Partido Popular somos muy conscientes de ellos y somos muy conscientes de que es necesario que las mujeres del mundo rural puedan opinar, puedan hablar de empleo, puedan hablar de emprendimiento y puedan hablar de desarrollo rural. En concreto, las mujeres tenemos una capacidad y un potencial extraordinario y podemos, por supuesto, cambiar el rol y podemos hacer muchísimas cosas nuevas que no se han hecho hasta ahora. Quizá necesitamos un impulso, un empuje, un poquito de ayuda y un poquito de trabajar nuestra parte interior, sobre todo en la búsqueda de recursos, pero por supuesto que se puede. Gracias.